Es hora de hablar, misterio número 7 Entre el pasado y el futuro verás, emergerán dos sombras tan idénticas La dulce fruta se mezcla con las mentiras, dime cuántas veces lo repetiré Mira siquiera estás escuchándome, después de todo que suma historias y sueñas De mañana a tarde o noche la trubia no parará, los rumores que circulan no me purificarán No hay sin machi, misterio, soy sin perfección, hay que luchar por detenerlos A menudo hablando la tabla hacia mis palabras, estos dos son razones, toda mi falsedad He sido herido por el bien de además, mira entre el pecado y el testigo En un lugar que no existe en realidad, ahí lo encontraremos, mientras hablemos número 7 El secreto que escuché en alguna parte, un secreto solo entre tu vida Incluso la frágil verdad que llevo se va perdiendo En mi me voy a tomaré como un sueño, procedemos de una pasada Entre el hoy y el ayer, no puedo creer lo tanto que estoy Es la segunda vez, un, dos, muerte Mira y dice que si es el trote no me deja ver, pero Es el primero o el octavo, espero un momento, el octavo no existe, ¿no? Incluso la nariz ha devuelto si te arrepientes y giras tu dolor, son tantos problemas y te rondas Vamos, vamos, misterio, mis hábitos todo lo cambiarán Hay que luchar por detenerlos A menudo hablando la tabla hacia mis palabras, estos dos razones, toda mi falsedad Sé que estaré ya si receto un poco más Mira entre el pecado y el festivo, en un lugar que no existe en realidad Tanto es tan si es real Ignoraré el pasado que he vivido, aunque esté más cerca a mi destino Si antes pude cambiarlo, sé que lo haré otra vez El son del tiempo se ha inclinado, justo donde nuestra historia comenzó ¡Nada cambiará! La respuesta es mi cara para mí A menudo hablando la tabla hacia mis palabras, estos dos razones, toda mi falsedad ¡Tú, Dios, Dios, Dios! He sido herido por el bien de alguien más Mira entre el pecado y el festivo, en un lugar que no existe en realidad ¡Ya sé que no existe! Mientras hablemos número siete Cuéntame sobre el siguiente rumbo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!